Música Hola, les comento que ya están abiertas las instrucciones para el curso de Cure X6 pero deben distribuirse antes del 15 de marzo ya que los cursos son limitados repito, limitados así es que aprovechen porque está muy económico y es verdad no como en otros lugares donde les dicen que es barato y mentiras les sale más costoso Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!